por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Bueno, vamos a continuar con más información a esta hora y para eso vamos a establecer contacto con el doctor Reinaldo Lee, él es director nacional de control de alimentos de El MinSA y es que desde el lunes el Ministerio de Salud ha estado realizando operativos a nivel nacional verificando que se cumplan con estas normas sanitarias y también verificando el cumplimiento de la norma que tiene que ver con los productos congelados. Buenos días, doctor, gracias por acompañarnos en Radio Panamá para que nos cuente cómo avanzan estos operativos y con qué se han encontrado. Sí, muy buenos días, felicidades a todos. No comenzamos de lunes, comenzamos realmente desde el día jueves, donde comenzamos el día jueves con que verifiquemos que los agentes económicos estén vendiendo los productos, en este caso iniciamos con los productos de ave, con los productos congelados y que no los descongelen y los vendan como frescos. Y fíjense que esto no es nuevo, esto se ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora la gente con ese deseo de querer adquirir sus productos sanos e inocuos e intelectualmente, nosotros en esta nueva dirección que se creó por el decreto 770 al 14 de mayo del 2021, hemos estado estandarizando, hemos estado revisando y hemos estado generando nuevas normativas. Y fíjense que esto, esto de vender productos descongelados como frescos, realmente, fíjense que cuando nos tocó en los años 96, en el tema de que los Estados Unidos, para que nosotros podamos exportar productos del mar hacia Estados Unidos, los tres peligros que ellos miraban eran los peligros de seguridad, salubridad e integridad económica. Y fíjense que el descongelar productos cárnicos, en general, y venderlos como frescos, ellos lo tipifican como un peligro de integridad económica. O sea, que si tú importas o produces un agente económico, una empresa, congela un producto, debe ser expedido o vendido congelado. Tú no lo puedes descongelar y decirle a la población que está vendiendo un producto fresco. Y peor aún, las cosas que hemos encontrado es que mezclan, perdón, mezclan el producto descongelado con el producto fresco. Y fíjense que ahí el panameño, que por ejemplo no tiene cultura de comprar productos congelados, obviamente porque es tema cultural, siempre vamos a los mercados, vamos a los super, a los agentes económicos y queremos ver el producto fresco. Y sobre todo en este momento los productos cárnicos, o sea, bovino, porcinos, aves, que esa es la medida que sacamos a partir de ayer, y productos de cerdos, descongelarlos y venderlos como frescos. Ya en septiembre habíamos hecho un operativo, por una denuncia que hicieron los compañeros de Anagán, que había venido una importación de productos de pojo de bovino, en este caso, hígados y pulmones para el popular bofe y el vité cebollado de hígado, y se estaban vendiendo en el mercado de Santiago como que fuera fresco. que el producto nacional, que es sacrificado, y es la recesión sacrificada aquí en Panamá, si va al mercado fresco. Entonces, ellos decían que había una competencia desleal o un daño a la producción nacional, porque mucho agente económico, tal vez digamos por desconocimiento, como no, vamos a pensar que lo descongelaban y lo vendían como fresco. Entonces, esa es la medida que estamos haciendo en estos operativos permanentes. Y quiero reiterarle algo, que además de eso, hemos sumado la verificación por parte de nuestros técnicos que verifiquen que también, por ejemplo, y hemos hablado con el Ministerio de Comercio e Industria, porque hay una norma que establece la venta de la vida útil de las papas y las cebollas, las que son refrigeradas, que tengan una vida útil de 90 días, y eso ya lo hemos conversado con el Ministerio de Comercio e Industria, y las que no se refrigeran, tengan 30 días para la venta. Y fíjense que hemos también dicho que verifiquen que si hay papas que son importadas, que vienen refrigeradas, igual que la cebolla, sean vendidas igual refrigeradas. Porque la depresión nacional, si se vende a temperatura ambiente, porque es fresca, ¿no? Entonces, esa medida la hemos estado tomando en todo el diseño y la verificación de las normas que esta nueva dirección está revisando para que nosotros divulguemos a la gente económico, nosotros, habemos con la población, de que la instruyamos a que sepan cómo adquirir su alimento de una manera sana y segura. Doctor, usted lo ha mencionado, el panameño no tiene esa cultura o no conoce, ¿cómo podríamos hacer nosotros para identificar este tipo de situaciones? ¿Cómo yo, que no conozco de productos cárnicos, llego al supermercado y me doy cuenta si hay algo alterado, si es que han descongelado el producto y lo están vendiendo como fresco? ¿Hay alguna señal, hay alguna manera de que uno pueda saber esto? Precisamente, lo que estamos haciendo, como esto es algo programado, hemos instruido a los agentes económicos donde hemos encontrado este tipo, digamos, de situación, ponerse ni falta ni delito, este tipo de situación, de que ellos solo pueden vender los productos que importan o reciben congelados, congelados. Punto. Porque sabemos que es muy difícil, aunque no sé si usted en algún momento ha ido por un supermercado o un agente económico y se lo ve. Ahí dejan, ponen el producto congelado y lo dejan que se vaya descongelando allí y se nota. Pero precisamente pensando en lo mismo que usted acaba de señalar, nosotros hemos instruido a los agentes económicos que el producto que se importe o que sea adquirido de la punción nacional congelado, se ha vendido congelado. ¿Encontraron ustedes, o han encontrado irregularidades? ¿Qué tipo de multas se han colocado? ¿Cómo hacer para que el comercio no incurra nuevamente en esta situación? Porque esto es una situación atenta contra la salud de los panameños. De hecho, de hecho, donde hemos encontrado esas situaciones, hemos retirado del mercado del producto. Y con la anuencia de que si volvemos a verificarlo y encontramos el producto, van a tener sanciones ejemplares porque ya es algo que viene y seguiré siendo desde hace mucho tiempo. Y en esta primera fase, lo que hemos hecho es retirarlos del mercado. ¿Hasta el momento no se han impuesto entonces multas o hasta que siguen cumpliendo el comercio? ¿Qué tipo de sanción va a incurrir entonces en ellos? Bien, nosotros, nosotros estamos, algunos comercios ya se han acercado a nosotros y le hemos dicho que las sanciones vamos a revisar conforme a lo que establezca las sanciones, porque fíjense que hay sanciones a nivel local, regional y a nivel nacional. Entonces, nosotros estamos sugiriendo que sean las sanciones ejemplares cuando se incurren en esta falta. ¿Hay algún lugar donde podamos poner la denuncia como ciudadanos, si vemos algún tipo de situación irregular en cuanto a estos productos? ¿Qué interesante que es lo que nosotros estamos proponiendo? De que la población nos diga dónde, porque recuerde que nosotros, nosotros aquí en el Ministerio de Salud somos inspectores veterinarios, tenemos 135 inspectores veterinarios para todo el país. Y los otros inspectores que dan apoyo. Y fíjense que por eso comenzamos primero con los agentes económicos para que ellos cumplan con la norma. Entonces, nosotros hemos pedido que se acerque al Centro de Salud más cercano o envíe un correo a rli.misa.gov.pa o llamar al 512-09080. Bueno, excelente. Muchísimas gracias al doctor Reinaldo Lee, director nacional de control de alimentos y que nos dio a conocer todos los detalles sobre estos operativos que ellos están realizando en cuanto a la verificación que se cumplan con estas normas sanitarias relacionadas a los productos frescos y los congelados. Muchas gracias, doctor. Algo que se me estaba olvidando. Esos operativos van a ser permanentes. Van a ser permanentes y ya estamos haciendo también operativos para el tema de las mieles porque la Asociación de Apicultores hace mucho tiempo ha denunciado y esto lo íbamos haciendo solo que no habíamos sacado a los medios. Habíamos estado haciendo este tipo de operativos en conjunto con los productores apícolas sobre las mieles que venden miel falsa en muchos mercados y esto ha sido ya, tenemos meses, meses recogiendo las mieles que hemos encontrado que mediante un análisis de actividades diastásicas se ve que no es miel. Eso lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Doctor, este tema de las mieles, ¿se venden como artesanales o tienen algún etiquetado de alguna empresa conocida? Se nos congeló un poco allá la señal con el doctor Reinaldo Lidl-Minsa. Bueno, más adelante entonces retomaremos la conversación con el doctor. Ya hablamos un poco de esas normas o ese operativo que están realizando y ya nos dio a conocer que van a ser permanentes. Entonces ya si usted tiene alguna denuncia, como le explicó el doctor, entonces comunicarse con su centro de salud más cercano para entonces dar a conocer esta información al Ministerio de Salud. Continuamos con más información.